Los tunjanos se caracterizan por ser trabajadores y echados para adelante. Un ejemplo de eso es Don Rodrigo, un comerciante que por un accidente quedó invidente. Pero eso no ha sido excusa para salir adelante. En el centro de Tunja se encuentra el pequeño local de Rodrigo, quien se especializó en productos para el hogar, ya que dice que además de tener sustento, busca construir hogares más limpios porque lo hace feliz. A los 23 años tuve un accidente y a partir de ahí quedé ciego. Por mis hijos siempre he trabajado, cuando en edad pues la persona con quien vivía estaba embarazada y entonces a partir de ahí decidí pues trabajar y he trabajado en ventas en la calle y pues últimamente decidí colocar una distribuidora de productos de aseo. Junto a Don Rodrigo se encuentra su madre. Ellos trabajan en equipo acá, en este local, atendiendo y vendiendo sus productos. Eso es una muestra de que el amor de madre a hijo y el amor de hijo a madre es insuperable. En el almacén de Rodrigo hay muchas cosas, ceras, jabones, escobas, traperos, detergentes, trapos, desinfectantes, entre otros productos de aseo, productos que Rodrigo identifica a la perfección a pesar de no verlos. Pues basado en cierto orden y que digamos tengo para cierta distribución, en un estante tengo digamos bolsa para empaque, en el siguiente estante tengo bolsa para basura, en otro estante tengo la cuestión de jabones, en otro estante tengo cuestión de desechables. Entonces al darle una cierta ubicación pues me permite fácilmente ubicarla. Hay que seguir, hay que seguir a ver qué nos da para Dios, porque sin Dios no somos nadie. Pues él es, él es muy buen hijo. Es que a pesar de los, de las diferentes circunstancias siempre hay que seguir luchando, siempre los sueños se llegan a cristalizar si uno se esfuerza en buscar la cristalización de esos sueños, porque si uno se pone a soñar y solamente soñando los sueños no se vuelven realidad. Hay que forjar, hay que luchar para conseguir la consecución de estos. La situación de discapacidad de Rodrigo ha hecho que sean una familia fuerte y unida, que emanan amabilidad atrayendo clientes, quienes se sienten como en casa. Día a día reciben a varias personas que buscan soluciones de limpieza para su hogar. Don Rodrigo y su mamá los esperan acá, en Tunja, con los brazos abiertos para que ustedes compren los mejores productos de aseo, con una atención cálida y llena de amor. Informo para Enlace 13, Juan Pablo Pérez. Enlace 13, Juan Pablo Pérez.